Es que Gustavo Adolfo Infante reveló que él tiene una carta, que a él le llegó un correo que alguien se lo envió en donde pues va un poco a desenmascarar tanto a Ana Bárbara como a su pareja, a Ángel, por toda esta controversia y todo esto que viene manejándose de que Ana Bárbara le permite tratar mal a sus hijos. Entonces Gustavo pues ya está en medio de la pelea, ahora sí que está en medio del fuego cruzado porque pues el Guillermo Poso, el abogado, no está como muy contento tampoco con lo que ha publicado Gustavo, las entrevistas que ha hecho, ¿no? Como hemos dicho, pues es el punto medio, ¿no? Él es el que le ha dado el micrófono al hermano de Ana Bárbara, pero no es responsable de lo que el hermano de Ana Bárbara diga. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. ¿Qué quieras? Pues ni modo, ahí el error fue de Ana Bárbara, no de Gustavo Adolfo. ¿Pero en serio? O sea, ¿en serio podría ser un error? ¿O que se la mandó intencional, dices? Pues es que a ver, ¿cómo mandas un correo por error, un correo tan personal? O sea, si el correo iba, ¿era para quién? Para el Pirru, supuestamente. La carta está dirigida al Pirru. ¿Cómo terminas escribiendo? De Pirru arroba gmail punto com a Gustavo Adolfo arroba gmail punto com. O sea, ¿cómo terminas publicando, mandando una carta que no es para esa persona? Perdísimo, ¿no? ¿Por? Pues es medio despistada. Una vez estaba en una, en una premiere y entonces estaba hablando de que si los Avengers y que si Marvel y no sé qué y entonces la chiquitina la corrigió y le dijo, mamá, eso es de Disney. Los mezcló, mezcló los personajes. Pues puede ser. O sea, pero, pero ahí sí que me parece que esto llegara a otro nivel de distracción. Está raro, sí está muy raro. Muy tremendo, ¿no? Bueno, el caso es que lo que dice la carta, pues es lo que importa. Que, que en la carta Ana Bárbara acepta, pues que el de los castigos, el que imponía los castigos es ángel. Ajá, en la carta. No, ella. Ok. Entonces estaba enterada de los, lo que se ha dicho. Por eso está extraño, porque si, porque si la carta no la deja mal parada a ella, sino la deja mal parado a él. Pues a ella también, porque pues como que le das la educación de tus hijos a alguien que no es su papá. Que por eso es el motivo que el pirro podría demandarla, ¿no? Y demandarlos a los dos. Por violencia infantil, puede ser. Pues sí, porque todavía estaban chiquitos. Son menores de edad. Sí, sí. Entonces, pero a ver, ¿tú qué eres tan distraído? ¿Tú crees que te llega, te podría pasar esto? Yo le mando a todo el mundo, cada rato subo, cada rato subo la lista del subo a mis historias. Ah, tus historias de Facebook. Y, 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 y me tienen que decir, oye, ¿por qué vas a comprar un kilo de tomate? ¿Por qué vas a comprar un no sé qué? ¿De qué me están hablando? Ah, que en la historia está tú. La subiste. La subí. Me pasa muy seguido. O sea, tú sí podrías ser Ana Bárbara. O sea, mandarle a Gustavo una carta que era para el ex marido. Pero sin duda. Y aparte, con problemas de la vista y todo, imagínate. Seguramente Ana Bárbara tiene. ¿Eres un peligro en redes? Pues no, porque no tengo nada que esconder. El kilo de tomate. Ay, ¿cuánto está el kilo de limones? Ok, pues sí, es que está rarísima la historia. Pero pues ya que ya le llegó, ya que nos la diga. No, ya que nos diga lo que tiene la carta. Ya es de él, ya es de él, si le llegó, es de él. Ajá. A ver, ¿qué puede decir Ana Bárbara? No era para ti. Ay, ¿para qué se la mandaste? Y luego también habló Gustavo Adolfo Infante de que sabe de los antecedentes penales de Ángel, el esposo novio de Ana Bárbara. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por? Ah, pues porque lo sabe, no sé cómo. ¿Pero qué pasó? ¿Qué le pasó? No, no, solo dijo eso y no sabe si decirlo o no. Ah. No sé si eso no sabe si decirlo o no o si dijo mañana se los digo, no sé. El caso es que ya, Gustavo, suelta, suelta. Santa Bárbara bendita, qué fuerte todo. Ajá. Ok. Oye, pero fuerte siguen las historias porque resulta que el Capi Pérez este mandó correr a un actor de su programa, ¿no? Ajá, sí. La historia la tenemos a continuación. Le dan click en el cuadrito que les va a aparecer y los de Facebook vuelvan a entrar. Esto sigue caliente. ¿Regresamos, Jesús? ¿Te parece? Vamos. Volvemos. Tuve todo y no puse pausa y mirar, perdón, nada fue suyo.